Yo he visto y he vislumbrado en el Senado, no me ha gustado nada, evidentemente por parte de Sánchez ni por parte de Feijó. Esto es un problema mucho más serio, esto es un problema de la ley, esto es un problema que tenemos que atajar ya los españoles, nosotros, porque ya vemos lo que hacen los políticos, insustancial, fácil y superficial. El señor Feijóo, hablo, por no hablar del hipócrita, del canalla y del miserable del señor Sánchez. La ley de los partidos políticos, que a mí no me gusta nada, todavía retrata ciertas cosas que son importantes, por eso voy a la ley, a lo sustancial, a lo que defiende a los españoles, a lo que une a los españoles y a lo que nos ayuda en momentos como esto. La ley de partidos políticos todavía tiene algo rescatable, por lo cual esta gente tendría que haber sido expulsados, haber sido, de alguna manera, yo iba a decir la palabra, pero bueno, expulsados de la vida política española desde el punto de vista de la ilegalización. Porque la ley de partidos políticos del 2003 habla en su preámbulo efectivamente de la práctica efectiva del terrorismo como muchos de ellos lo han realizado. El artículo 9, en la primera parte, habla de las causas iniciarias que concurren para la ilegalización, precisamente por la práctica efectiva del terrorismo de muchos de ellos. Estoy hablando de lo poco salvable que tiene esta ley, que evidentemente hay que reformar. El artículo 9, repito, el punto segundo, habla de que habría que ilegalizar los que fomenten, propicien, legitimen la violencia o todas las conductas que vayan contrarias a nuestra democracia. Y en el apartado 3, que es muy importante también, efectivamente, que las personas condenadas por terrorismo deben de renunciar a la violencia y que no pueden estar afiliados, ni pueden ser simpatizantes, ni pueden ser actuantes de un grupo terrorista. Pero evidentemente estas razones que son jurídicas en la ley de partidos políticos, que hay que cambiarlas inmediatamente porque, repito, no se implementan hoy en día, no se están implementando hoy en día referente al resto de la población española por el genocidio sistemático que ha habido por parte de la izquierda constante, tanto en Vascongadas como en Cataluña, nos encontramos que en nuestro Código Penal, el artículo 510, que tan de moda se puso como delito de odio, todos los que fomenten, promuevan o inciten a la discriminación o utilicen la violencia, también deben ser procesados por nuestro artículo 510 de delito de odio. Nuestro punto primero, el apartado C habla precisamente del genocidio de lesa humanidad por su origen nacional que ha tenido todos los grupos separatistas y todos los grupos que han utilizado la violencia de la izquierda. En su punto segundo, en los apartados A y B, hablan de los que lesionen la dignidad de las personas y humillen a las víctimas y los que enaltezcan por expresión pública. Repito, artículo 510 de nuestro Código Penal. Delitos de odio tendrían que ser procesados. Pero en nuestro artículo 578, que también podríamos hablar del 572 al 577, pero por centrarme en el 578, habla del descrédito, del menosprecio y de la humillación a las víctimas por enaltecimiento del terrorismo. Habla que el bien jurídico a proteger precisamente son las víctimas del terrorismo, de los delitos de terrorismo, todas y cada una. Y evidentemente, como no pueda ser de otra manera, estoy hablando de nuestras leyes que son las que nos protegen frente a los políticos, frente a los partidos políticos y frente a unas elecciones casi deleznables que se tratan estos temas. Esto es de lo que hay que hablar. Bueno, pues entonces, perdóname, son un mínimo paréntesis. ¿Por qué coño la Fiscalía no actúa de oficio? Ahora voy a acabar con ello. Lo que está pensando el paisano correcto ahora mismo. Pero es que tenemos la Ley 4.2015 que habla del Estatuto de la Víctima, la protección y el reconocimiento a las víctimas, que también recoge nuestro cuerpo iuris y que sería de máximo cumplimiento en este momento. Cuestión que los asesinos etarras que se encuentran sacados ignominiosamente porque ellos dicen que han cumplido el tercer grado cuando su destino directo sería el cumplimiento íntegro de las penas, sería el cumplimiento íntegro de las penas, no comunican ni siquiera a las propias víctimas dónde se encuentran. Y evidentemente, para finalizar, quería hablar de la Ley Internacional, del Estatuto de Roma o nuestro Tratado de Roma. El artículo 7 habla del ataque generalizado sistemático a la población civil. Sí, el ataque generalizado y sistemático por parte de una organización, y así lo dictamina nuestro Tratado de Roma en el cual nosotros entramos directamente en el año 98, se realiza sobre la población civil. Todo esto es lo que tenemos que implementar y esto es lo que tenemos que pedir que se les procese. Y en Derecho Internacional, que proviene evidentemente de este Tratado de Roma a raíz del Acuerdo de Londres de 1945 de la Corte Penal Internacional, establece en el artículo 2 que hay que procesar a todos aquellos que formen parte de la política de un Estado o una organización como ha sido ETA, GRAPO o FRAP, en el cual han ido contra los derechos y libertades fundamentales que he tratado también en nuestro Código Penal y en nuestro cuerpo yuris. Y para acabar, yo quería decir una cosa muy importante. El cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas, de esto hay que hablar en el Senado, hay que hablar del cumplimiento del Estatuto de la Víctima, de esto hay que hablar y hay que solicitarlo y no hay que dar un paso atrás y la reparación pública y la justicia. Pero precisamente, el atentado es contra el pueblo español porque todo separatismo, y este es el germen del problema, todo separatismo, es un crimen contra el Estado español y es lo que tenemos que atajar. Tenemos la ley, lo que nos queda de ley, porque la ley de partidos políticos es salvable en cuatro puntos. Tenemos nuestro Código Penal, delito de odio, delito contra los derechos y libertades fundamentales y tenemos nuestro cuerpo jurídico que representa la Corte Penal Internacional. Y por acabar, y con esto quiero acabar, evidentemente, ¿quién era Otegi? ¿Otegi quién era? El que ha sido condenado por pertenencia a ETA, por reconstrucción de Batasuna, por una condena de seis años y seis meses, por el secuestro de Javier Ruiz Pérez en el 97, por explosión de una gasolinera por pertenencia a ETA militar en el 84, por el secuestro de Luisa Baitúa en el 90, por robos de coches y por asalto al gobierno militar de San Sebastián. Evidentemente, no hacemos nada porque la Fiscalía, nuestra Fiscalía y nuestro, evidentemente, lo que representa nuestro Código Penal, ni se ha reformado, ni se ha tocado y en este momento ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni la Junta Electoral Central hacen nada para defender nuestro concepto de honor frente a los que quieren acabar con España y en defensa de las víctimas.